¡Suscríbete al canal! Una partida anterior y... ...todo solucionado Continuamos ¡Puño! ¡Suscríbete al canal! ¡Puña grande! ¡Puña grande! ¡Puña grande! A ver si me lo puedo cargar ¡Puña grande! ¡Puña grande! ¡Puña grande! ¡Puña grande! no, para nada, jodido, está el equipo ahí a tope, como aquí era una nave enorme, vamos a llevar a los pesados, al equipo alfa, al equipo alfa, sí, sí, ¿por qué? a ver un momento, ¿por qué se está llevando este granofibro?, lo que lo puedo llevar a Granada ahí, hostia, precisamente en la partida anterior pasó esto, no pude derribar a la nave, me jodieron, y a raíz de ahí cayó europasera, y aquí ha ido justo, vamos, porque quizá todo lo de, lo de poder dar el tiro fijo, porque si no, vaya, hay que fijar, pero así un profeta rojo, parece que los alienes se subieron en una zona muy poblada, si hay civiles en la zona, espero que estén claros, hay que decir que todavía no hemos visto a los gordos, los enemigos gordos no han salido todavía, o sea, son muy grandes con armaduras verdes, todavía no han salido por aquí, y argaron, o sea, es una nave enorme, así que no sé que me voy a encontrar aquí, vamos a empezar avanzando a ver, intento llevarlo intacto, pero no prometo nada a ver, vamos a empezar a guardar sin continuo, sin continuo, da igual al que ataque si, pero no es tan fácil, señora no es nada fácil, 44 no le voy a dar va a hacer una jodienda buena va a hacer una jodienda buena esto me va a atacar a mí, segurísimo ahora espero que no me mate debe de vida me ha quitado amén ah 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 u la 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 se la salgado. Podría intentar ir y capturarlo, pero no va a ser fácil para nada. Y más que coño, si ya tengo a los bichos de estos capturadores para la misión, ¿para qué voy a capturarlos? No entiendo las ansias de la maldita doctora de esta por... Vencia, eres una vencia. ¡Cómetela! Está muy mal rollo porque parece que... Hay una puerta con un super bicho adentro. Posiblemente. Coño, no me dejes estas ventanas, ¿por favor? ¡Vamos! ¡Varás en la lucha! ¡Vamos! 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 No voy a abrir la puerta todavía ni de coña. ¡Vamos! 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 ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¡Vamos! 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 A veces de granadasas igual me los puedo llevar por dentro. No, no tengo nada. ¡ consideró al duele quemare da'. ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Qué te queda? ¡No me las pago! ¡No me lo pago! ¡No me lo pago! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! Es normal que esto esté petado de biches y es una nave... una nave grande suya pero, joder... ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¡No, lo tengo al Vale y 29! ¡Estás tomado, brinco! ¡Prem! ¡Aquí, mira! ¡Ella 80! ¡Ella 80 y yo 29! ¡Venga, sí! ¡A 25 y yo 29! ¡Venga, sí! ¡Venga, sí! ¡Jeje! ¡Venga, sí! ¡ Midtomueste! ¡Señor! ¡Alperion! ¡Cover la frente! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay blanco, estoy disparado 23 Pero estoy jodido No voy a darle Genial Ahora habrá que ver a los amigos estos Hay tres ahí Pues me he librado No sé cómo No sé cómo me he librado Continuamos Vamos a salir para luego Que lo hagan No sé cómo me hagan No sé cómo se es No sé qué me hagan No sé cómo se es Yo sé qué me hagan ¿Qué fue eso? No veo nada por aquí Joder, la nave esta es inmensa macho Se llama nave grande por algo pero no tocate los huevos La cámara la verdad es que es horrenda La cámara es mala no, lo siguiente ¿Dónde esta? Chocolate A ver esas paredes ¿Están blanquando mi posición? ¡Están blanquando! Se desan paredes ¿Esto es bugueado? No, lo siguiente ¿Bugueado? No, lo siguiente ¿Bugueado? No, lo siguiente No tengo objetivos No, lo siguiente Ah, la silla de la tengo Mira ¿Está bien? ¡Claro! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No, lo siguiente ¡No, no! A parte de este creo que tiene que haber otro más, si tiene que haber otro más el de la nave por ahí, es muy bobeado pero totalísimo, lo de las alturas está horrible, es horrible, enemigos que atravesan paredes, que me está recortando pavo. A mi por lo menos no me hace ni mucha gracia, todavía queda algo más. Qué más queda por aquí, qué más hay, aún quiero morir, aún quiero morir, igual hay un super bicho por ahí dentro, y me da miedo, me da miedo porque estoy viendo que seguro que hay algo, tiene que haberlo. En estos juegos siempre hay un tratocho, el tratocho, el típico boss, un boss boss. ¡Gracias! 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 Me voy a poder acceder a ti. Vale, joder. Mira, del otro lado, sale aquí. Aquí viene una nube destruida. ¡Vamos! 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 Está ahí, está aquí arriba. Mira, lo acaba de pasar. Ha pasado por el puto lado. Con su vida. Está aquí, está aquí. Todo está en el guardia. Tengo miedo. Ya. ¿Qué fue la voz? Uh-huh. No hay nada más, pero yo ahí no lo puedo dar ni de coña. No la mate, Rotrin, no la mate. No la mate. Cuidado. Como crítico. No la mate. 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 si no, no me voy a caer esta nueva armadura de cuerpo se desarrolló usando lo que aprendimos de los aloys que empleados en el avión alien y debería demostrar que sea muy fuerte y fuerte que todo lo que hemos usado en el pasado no me cuentes tu vida chino ríes no me cuentes tu vida chino ríes y hacer pesado a ver a ver Apshoot Bomba Bomba Y lampar No tenía yo Soy de plasma ligero No me deja Botiquinacos Si te afranco te hago un láser Si te afranco te hago una gana A ver, un momento Tengo un láser Necesito 20 de pasta Te lo pillamos en un momento En un momento amigo Te lo pillamos en un momento amigo En un momento amigo Yo te compro Te lo compro Sin problemes ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hacer la imagen esta? ¿El pavo? ¿Un fusil? Hombre Que gracioso Bueno, todo esto ya hemos superado la partida anterior ¿Cuatro vídeos? ¿Cuatro vídeos? ¿Y solo cuatro vídeos? Algo falante ¿Vale? El resto no hace falta comprar nada más El resto no hace falta comprar nada más Cuartado Pero soldados 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 Walgar Armamiento Los soldados ¿Vale? Lo hacen 5, 7 3, 4 Se nota Con diferencia enorme Ahora la mayoría de bichos no malucos Los podremos Reventar sin problema En un futuro ya iremos comprando Comprando a más Guardar Y continuamos Ya te la doy amigo Ya te la doy Tapa ti Ajejero esto A ver, fragmento de intruso o no Fusil de plasma, pistola de plasma, fuente de energía, omni Vamos a subir esa ahora Ingeniería, pastillería Ajejero Ajejero es nuestro primer interés Ajejero No hay idea ¿Qué? 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 ¿Ajejero? Comandante, estamos recibiendo varios requisitos urgentes para asistencia, hay abducciones en progreso en cada sitio marcado en la Hologluide Australia o Reino Unido, vamos a ser un capitán, un ingeniero y cofre la pasta Basta Ah bueno no, vale, cagado Basta No lo metimos No lo metimos Creo que lo vamos a dejar a... Antes de seguir con este aquí Empecemos Lo voy a dejar aquí Hace un suero puto en paz Primero puto en paz Y eliminar cualquier hostiles Vale Posiblemente aquí veamos a los gordicolvers Bueno Grabamos aquí Y aquí lo dejamos Osea Llevamos mejor que la partida anterior Intentaré ahora hacer videos de 30 o 40 minutos Para ir ahorrando tiempo Y nos vemos en el siguiente video Hasta ahora Hei 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 hei